hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a estar limpiando la habitación de mis chicos el cual está muy rigurosa y hay que sacar absolutamente toda la ropa que ya no les sirven los zapatos y toda esa cosa ya que van a empezar la escuela y quiero hacer el espacio para joshua para su uniforme sus zapatos y todas esas cosas mis chicos comparten habitación ya que vivimos en un apartamento de dos habitaciones en new york city aquí le doy una vista de este ángulo para que vean la ropa de ellos está hacia allá hacia la derecha y la región de jordani hacia la izquierda john d y jordani comparten clóset y ese clóset es bien pequeño sólo por eso le tuvimos que preparar ese pequeño lado a joshua ahora estamos sacando absolutamente todo del clóset para poderlo limpiar y sacudirlo ya que tiene mucho polvo créanme que mi reacción a este reguero fue oh my god de aquí no vamos a terminar nunca la verdad que yo no sé de dónde salen tanto reguero like de verdad me gusta incluir a mis niños en la limpieza y organización de la casa incluyendo su habitación porque para mí ellos tienen que aprender y ayudarme no importa que sean varones o hembras aunque yo solo tengo barones pero ellos no van a ser vago solo yo lo hago limpiar y lo incluyo en toda la limpieza de la casa la limpieza de la casa igual que en la casa Ya que terminamos del closet Ahora pasamos al cabetero Y estoy acomodando los pantalones De escuela Y lo que no son de escuela Y revisando el size para sacar lo que no le sirven Y lo que le sirven Y haciendo espacio abajo Para los de Yosos Y si Las sandalias, chancletas, chanclas De Yosos están al revés Así que la usa y así que le gusta usarla Ahora me falta Entrarle a todos estos juguetes Pero hoy no será Porque ya estoy demasiado cansada Así quedó la habitación de mis chicos Por ahora está un 75% terminada Solamente falta poner algunas cosas Y algunos cambios que haremos Pero por lo menos ya el closet está limpio Sacamos todas las ropas que no le sirven Y todos los zapatos Y sacamos esa mesa que estaba ahí de juguete Que Joshua ya no la usa Y solamente nos faltan algunas cositas Y ahora el cual se lo mostraré Cuando haga esos cambios Que No Estas son las bolsas que sacamos de ropa y zapatos para donarla. Esto es todo por hoy. Si te gustan este tipo de video por favor suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo. Bye.